El pasado jueves en la Plaza de Armas de Chancay se concentraron niños acompañados de sus profesoras que expusieron al público la Feria Pedagógica Distrital de Producción de Textos. He podido apreciar esas hermosas producciones de todos los niños. Estoy feliz de ver el progreso de cada uno de ustedes. En la presente Feria Pedagógica Distrital participaron las instituciones educativas de la zona rural, la cual han sido guiados por el CENC, Centro de Excelencia de Capacitación de Maestros, con la finalidad de ofrecer a los docentes diversas estrategias metodológicas de la lectura y escritura que favorecen el desarrollo de la niña y del niño en el área de comunicación integral, involucrando a los padres de familia. El día de hoy estamos realizando esta segunda feria por la lectura y escritura y es gratificante para nosotros haber participado en estos dos años continuos. Hay otros centros educativos que tienen cuatro años ya trabajando en este programa que es organizado gracias al apoyo del Centro Andino y USAID a través de la Universidad Cayetano Heredia. Niños de las instituciones educativas de Aucayama, Puerto, Chancayillo, Caki y Las Salinas fueron quienes pasearon con sus carteles, enseñando y motivando a la lectura. A este acto se sumó el Club de Leones de Chancay, que una vez más dio un gesto noble como el de llevar desayunos para los pequeños escolares que ese día se concentraron en la Plaza de Armas. Contenta de poder apoyar a estos niños y felicitar por la organización, como acaban de informarnos hace dos años consecutivos de Cayetano Heredia, y a cada uno de los profesores que son los que se preocupan por enseñarles a nuestros niños. Ese espíritu de colaboración creo que todos los llevamos dentro, solo necesitamos ponernos de nuestra parte y decir yo quiero ayudar y aquí estoy presente. ¿Usted como profesora cómo se siente? No, contenta por ayudar a los niñitos y también por su exhibición que hacen de sus trabajos de todo el año, muy importante, interesante, porque desarrollan los niños ahí sus habilidades de la comprensión lectora. Y me siento contenta por los niñitos. Los chicos gozan, ellos gozan más que nosotros mismos, así que como siempre lo hacemos en distintos sitios. ¿Qué es lo bonito de hacer una obra benéfica o venir a entregar? ¿Cómo se siente usted? Bonito porque te sientes bien, en realidad uno se siente bien, con satisfacción de ver tantas caritas, porque los niños gozan más, ¿no? Bueno, satisfecha por la labor que hemos cumplido con los niños. Siempre nosotros colaboramos en cualquier actividad que nos propongan y que sobre todo lo que queremos que sean puntuales en el horario. Veo que son del colegio de la periferia, donde están mostrando sus trabajos artísticos y vemos que hay mucha motivación por parte también de la Universidad Cayetana Heredia, que convoca, parece, estos concursos, ¿no?, para los niños. Bueno, ustedes los invitaron para, sí, nos invitaron para colaborar con un desayuno a los niños. Todo el apoyo que nos brinde la comunidad se revierte nuevamente a la gente que necesita, que más necesita, ¿no? Y creo que aquí lo más importante de esta actividad es el fomentar entre los niños el sano hábito de la lectura, cosa que pareciera que no recibe en los hogares el apoyo que debería ser. Debe tomarse en cuenta que los Clubes Leones hacen sus actividades en base a recaudaciones que realizan dentro de la comunidad. Por eso les pido, pues, un gran apoyo a la comunidad cuando hagamos nuestras actividades de recaudación, nos apoyen efectivamente. Leyendo y leyendo, va el niño aprendiendo y sabio se va haciendo.